Todos conocemos el destino, pero lo que importa es el viaje. En la edad de 17, puedes ver que es especial. Que no haya estocolo demasiado grande, y ningún desafío demasiado pequeño. Oh, ¿qué es eso? Solo cuando piensas que has visto todo lo que el pequeño Messi puede hacer, él encuentra algo más. Él es un ganador. El viaje acaba de comenzar. Colección Messi, by Sincere.